Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más. Esta vez son las 2 y cuarto, empiezo el vídeo aquí porque me han liado, bueno ahora no se le ve, al gallego. Nos vamos a ir a por Siluros y vamos a ir al final de empalmada, pues no podíamos dormir de los nervios y me venía aquí a su casa y salimos desde aquí. Y nada, para que fuerais viendo cómo va transcurriendo la jornada, ¿vale? Ahora os sigo enseñando cosas. ¡Chao! Para mí, la primera vez que vengo, vamos a ir en busca de Siluro y traemos alguna cosilla para nuestro amigo Elbas, que ese nunca se me olvida. Y vamos a ver qué tal se da, iréis viendo cómo va la jornada y os iré contando, ¿vale? Bueno, ¡hasta luego! ¡No está mal, eh! ¡No está mal, eh! Bueno chicos, ahí nos estrenamos con un bus en Alcántara. Ha pegado a una pelea, para el tamaño que tiene, brutal. Aquí hay 7 metros debajo y tiraba para abajo que no veas. Muy saludos. ¡Gracias! 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 Lo voy a montar con un anzuelo de tija plomada. Porque cae más natural, a mi gusto. Bueno, ahí le tenemos, con la tija plomada casi cae más natural y como el Siluro se guía más por las vibraciones y eso, y este tiene una cola que tiene pintaza. Pues vamos a echarlo a ver si cogemos algún silurete chiquitillo o algún vasete también le puede entrar. Vamos a echarlo a ver si lo que acaba de coger el gallego, vaya pedazo de Silurito. ¡Gracias! ¡Vamos! No tengo ni fuerza para quitarme el guante Bueno, aquí tenemos otro bar, parece que Siluros no quieren salir No es muy grande, pero... Son peleones Si, que quiere saltar, a ver... Le tengo 400 gramillos, medio kilete por ahí A ver... Bueno, muy bonito Estoy probando esta caña Una Mallorcraft MS1 Y la verdad es que... La he empezado a probar hoy, está super guay Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Una Lucio Percá! ¡Una Lucio Percá! De Alcántara Vas, Lucio Percá Siluros, Niberlos Bueno Captura y suelta Una chiquitilla A ver Joder, me han papado Pues bueno, como no estaban entrando los siluros He cogido otra vez la caña de Parabás Y me he puesto a darle un poco Porque son las 3 y 10 Y me han dicho que Con los amiguetes que he venido Que ahora se paran un poquito los siluros Aunque he estado Insistiendo Y no soy capaz de dar con uno Pero bueno Algún base te ha salido Alguno hemos perdido Ahora Lucio perquita esta Por lo menos Picadas vamos sacando Seguimos Todavía nada de nada Por mi parte Son las 5 Todavía queda un ratito Pero Nada de siluros Estamos cruzando a A la otra orilla Que es un cachazo Pero bueno Hay unos cortados Y a ver A ver que hay por ahí Que eso todavía no lo hemos cortado Y bueno A ver si llegamos ¿Dónde está? Cuidado Lo tiene ahí A la derecha Uy que mendrugo Uy que mendrugo Vamos a darle la libertad Libertad Para mi Todavía tengo fuerza Toma don Daniel Joder Como le está gustando el candela ¿Qué me casca dos pepinos así? La arena Fishing boss Como pesca el tío Suscribiros a su canal Joder Se me ha olvidado pedirte la crema No ya me la he liado ¿Estás quemado? No Hostias ¿La quieres o no? La que me he liado Hoy va Parece que me he currado Jajaja Si, si, si Está Está cachonde La cara Joder Esto mañana voy a flipar Que filipollas Es pequeñito ¿Dónde lo tienes tú? Yo a 6 A 8 A 8 Ahora ya va Cogiendo fuerza A 8 Ahí hay un montón A 8 Ahí mirá ¿Sabes tú cómo se lo trabaja? Somos capaces Ebrocast Jajaja No Ahora es gallego Gallegocast Pero si es pequeño Si, si Como tira el pequeño ¿Eh? Cuando digo que hay peces Cabrones legales Idos a todas por culo Llego Sabes Me quedo durmiendo Ahí ha tirado Me quito de los peces Mira dónde han trabado Las lombrices Si, porque va por el anzolo de abajo Que cabrón ¿No se cansa o qué? Eh, bah Es enano Ya Bueno Un mini silurito Como me ha tirado Vamos a devolverle Tiene su olorcito peculiar Olor a baba Bueno Bueno Captura y suelta Vamos a la guita Buah Nada Clon Gallego Joder Este es para acá Raúl Te lo estoy diciendo Que puto Javi Mira Voy para allá Voy para allá Otro de Shafru Fishing Bar No, es igual ¿De la lombicilla? Ahora te digo Ahora te ayudo Este puesto de los dos otra vez Hombre Hombre Pa' que elijan Joder, justo digo Lo subo Y os digo lo del olor Están aquí Esperad que me voy Están aquí Mira, mira, mira Hay más, hay más Hay más Poneros ahí ahora Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Dónde lo ves, tronco? Joder, en el Don View En la pantalla de abajo Dani Javi El tronco Qué Estás entiendo Joder, coño No le he dicho Vente, Pati La movió un poco Y ahí estaba Bueno, pa' arriba Vamos Hay la babita Vale, vale Sí Vale, vale Ahí estamos No, no, no Que me llenas de babas Bueno El hermano del otro Captura y suelta Siempre Qué tripones tienen, eh Bueno Llevamos Dos siluritos Y lo de esta mañana Un par de De bases Y la lucioperquilla Que hemos pillado Sobre las tres O así Y joder Ya era hora Que no me había estrenado Con los siluros Y ha sido Pillar uno He vuelto a poner Las lombricillas Que van en el pulpo Y En el siguiente lance He pillado el otro Este otro Son chiquititos Pero bueno Son muy divertidos Muy guapos Seguimos Llevo, llevo Ahí tenemos al Dani La roda Fishing bus En acción No digas palabrotas No digas palabrotas Me arruina como tú, tía, ¿eh? Cuidado, Dani, la punta, la puntera Qué caradura Espera Que no te dé el sol Que si no jodaba la imagen Contenta mantenerte así Dale un beso, Dani Sí Eso me den a mí los guapos Ahí, chiquitín Mira qué tripilla tiene Están todos gordos, ¿eh? Bueno Otro silurillo más Pequeño Pero Peleón Vamos a soltarlo Bueno, igual Qué puta madre Bueno, parece que últimamente Siempre que cojo el pato Hace aire Joli Y siempre sabemos cafres Que nos tenemos que cruzar De orilla a orilla Pero bueno Es lo que hay para Acceder a las mejores zonas Han sido en esos cortaditos De aquí Donde hemos conseguido engañar A los siluretes chiquititos Y bueno Merece la pena Es una pateada O sea, mejor dicho Pero bueno Y ahora con el aire Pues poquito a poco Sin ponernos nerviosos Y alequear muy rápido Porque si no te puede dar un calambre Lo mejor es ir Cuando hace aire así Poco a poco Para los que os vayáis a comprar Los patos Los habéis comprado Ahora hace poco Como consejo Disfrutamos de las vistas Y nada Gracias Llevo Ah, pues muy chiquitillo Mazo pequeño Chiquitillo Bueno Chiquitajo Chiquitín Chiquitín Vamos a la huella Llevas Ole Si Vamos 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 Madre, madre Mira como dobla Como le dobla Como le dobla Venga Rá ¿De qué es así? Vamos 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 Venga Venga hizo bliti yo estoy grabando a los dos no porque el hilo esta aqui pero escucha pues tira que flipas eh pues eso es una puta mierda pero tira que flipas ahí va escucha pues tira que flipas eh escucha pues flipas lo que ha tirado ahí va has engañado que pero que llevas una vez y un like como el tuyo mas grande vamos a medirlo los hilos a ver ha ido al jimbo digo yo que el de Raul se los come eh ostia Raul he sacado macho como todo el dia sacan dos pequeños que vale por eso hay pa que se vea el doblete el tercero que grande la guerra Fishing Bus la guerra Fishing Bus Raul y el guia de Orellana os acordais de el? si no os acordais mirar el video de los lucios lucio grande se come a pequeño y ver este video que he sacado el bicho mas grande no lo perdais no lo he grabado solo la suelta si no lo he grabado suscribidos a la vida Fishing a ver a ver adios no es que tiran eh esto se ha ido mucho si 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 ahi esta foto ya te esta gustando eh los siluros te estan molando es que molan a mi no a mi no y que llevas hay un mica llevo el kraken bueno chicos hasta aqui el video de hoy espero que os lo hayais pasado igual de bien que nosotros hemos disfrutado de unos silurillos alguno ha salido muy bueno como el de gallego y el que ha sacado de los últimos Raul y los demás han sido ya sabéis chiquititos como habéis visto y bueno algún vasete una lucio perca ha estado muy entretenido el día asi que bueno si os ha gustado darle like suscribiros si aun no lo estais y nos vemos en el proximo video chao